Cuando me trajiste acá, hice una promesa. Una vida para Tobías y para mí, sin violencia. Sin pipa. Estuve en la policía, pero estoy retirada. Manuela, encontraron muerta Samantha Sosa. Ella apareció calcinada en el medio del monte. Todo indica que fue un accidente. Lo que diga la policía no me alcanza, no les importa. Necesito que vos me ayudes. Se robó un collar valioso de la casa en donde estaba trabajando. ¿En dónde estaba trabajando? En la fiesta de los Carreras. Dígame qué pasó en la fiesta. Nada, no pasó nada. No necesitás involucrar a mi hijo. También sos madre, ¿verdad? ¿Y si no fue un robó? ¿Por qué lo decís? ¿Sabes algo? Declararon los invitados, interrogaron a los Carreras. Dejá de meterte donde no te llaman. ¿Me entiendes? Tu hermano tenía que estar acá. ¿Qué pasó? No puedo estar en todo, todo el tiempo. A Samantha alguien la mató. Vos solamente mirás una parte del problema que hace años que gobiernan. Se enriquecen gracias a nuestra tierra. Tenemos una posibilidad de recuperarla. Vea para adelante. Ese es tu pueblo, son tus tierras. ¿Por qué me dijiste que no fuiste a la fiesta? Doña, usted se mete sin se joder. A veces en nuestro trabajo tenemos que hacer cosas que no queremos para descubrir la verdad. Manuela Pelari. Puedes decirme pipa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!